Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo. ¡Empezamos! ¿Sabías que? K-Swiss fue fundada por dos hermanos suizos, Art y Ernie Brunner, en 1966 en Los Ángeles, California. ¿Sabías que? Incluso viajando a la velocidad de la luz para llegar a la galaxia más cercana a Andrómeda, ¿tardaríamos 2 millones de años? ¿Sabías que? Un Quasar es una fuente astronómica de energía electromagnética que incluye radiofrecuencias y luz visible y emite más energía que 100 galaxias gigantes. ¡Wow! Eso fue intenso.